Mi nombre es Efraín Arturo Pérez Arroyo, tengo 23 años. Ahorita nos encontramos en la finca de mis padres. Soy ingeniero agrónomo azotecnista, así que aplico mis conocimientos aquí. Mi mamá también es ingeniero agrónomo azotecnista. Muchos dicen que la carrera es difícil y en realidad me fue muy bien. Gracias a Dios me gradué con honores con el tercer puesto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y primer puesto de mi carrera. Mi familia está compuesta, somos cuatro hermanos, padres. Mi relación con todos diría yo que es muy buena en realidad, a pesar de los tropiezos y problemas que uno tiene en la vida. No todos somos iguales, tenemos personalidades completamente distintas y en verdad siempre tratamos de sobrellevar eso. Y lo principal que es el amor de familia que nos ha enseñado mi mamá. Siempre tuve curiosidad por el programa. Recuerdo cuando me pusieron a competir con Adrián, que fue un orgullo para mí. Mucha adrenalina viví y fue algo que a mucha gente le gustó porque ver a dos hermanos ahí compitiendo, en realidad nos felicitaron, pero bueno, la segunda temporada no me llamaron. Yo dije, ya esto no es familia, vi que era ya, hasta que bueno, llegó la tercera temporada y fui a un precasting. Bueno, nuevamente competí con Adrián, me fue bien, le gané y esperando la emoción más grande que fue cuando me recibí la llamada y fue algo que no me lo esperaba en realidad. Fue grandioso. No tengo palabras para la emoción porque es una gran oportunidad, o sea, uno tiene que echar para adelante y aprovechar las oportunidades porque esto es un trampolín. Bueno, competir con mi hermano va a ser una alegría, un orgullo porque yo sé que él es un guerrero. El amor de hermano siempre se va a mantener y vamos a luchar por el objetivo principal, que es por el equipo y por esa fanaticada que nos quiere. Bueno, lo mío de modelaje lo inicié hace un año. Cuando le dije a mis padres, bueno, ya en realidad mi papá sí lo vio así como que, ay, lo que faltaba porque ya Adrián era modelo, ahora yo, pero yo siempre lo vi como una oportunidad en realidad. Mi mamá también me apoyó y en noviembre fui a representar internacionalmente a la agencia Barranquilla a un evento, un Fashion Week, moderar para un diseñador internacional que te escoja entre 20 y pico de modelos. Para mí fue fenomenal, aunque mucho cansancio, mucho ajetreo, pero en realidad no lo cambio por nada. De ganar Calle 7 le dedicaría el triunfo a mi familia, que son mi inspiración, son lo que me motiva a esforzarme, a seguir adelante, ¿verdad? Principalmente mi mamá y mi abuela Soyla, en realidad, y mi mamá y ella son todo lo que tengo, son como mi motor. Mi nombre es Efraín Pérez, soy ingeniero agrónomo y vengo a dar lo mejor de mí en el equipo. Espero tu apoyo y que viva Calle 7.